Es verdad, el Yuboko. La criptozoología se encarga de estudiar tanto animales como plantas, cuya existencia no es aceptada por la ciencia. Entre los expertos en el tema abundan las historias de grandes plantas carnívoras que llegan a consumir animales e incluso seres humanos. ¿Te puedes imaginar un árbol sediento de sangre humana? Bueno, pues el Yuboko, o el árbol vampiro del Japón, es un árbol que bebe sangre o puede devorarte si te lo encuentras. Así que todos los que sueñen en viajar a Japón, tengan mucho cuidado al internarse en el bosque porque podrían terminar siendo víctimas de esa extraña planta. En Japón existen un sinfín de leyendas de monstruos y fantasmas, de criaturas extremadamente raras, y el Yuboko es una de ellas. Hoy vamos a conocer su historia. Esta planta en la cultura japonesa es conocida como un yokai, que hace referencia a una fuerza malévola y que puede tener diversas características y formas, que van desde las criaturas monstruosas, pasando por los espíritus que de este lado del mundo conoceríamos como fantasmas, e incluso demonios, que son los que pueden tener mucha más energía y de mayor peligrosidad para el humano, por su poder infernal. La idea de los yokai viene de encuentros con animales desconocidos, sucesos paranormales, leyendas o hechos violentos o traumáticos. Muchas de las leyendas japonesas hablan de los Yubokos, monstruos peligrosos pero fáciles de defenderse de ellos, ya que tienen la misma debilidad que una planta. Algunos recomiendan que cuando seas atacado por uno de estos, trates de cortar el tronco para terminar con él, y tener cuidado de sus ramas con las que se defendería, o tal vez también pudieras prenderle fuego hasta que quede reducido a cenizas. En los campos de guerra o lugares de masacres feroces, donde la sangre de miles de guerreros aturaron el suelo, se puede encontrar esta extraña especie de árbol. Desde lejos, los Yuboku parecen árboles corrientes, indistinguibles de las diversas especies que salpican el paisaje. Exteriormente se ven como árboles ordinarios. Se necesita un ojo observador para notar las características un poco más temibles de sus ramas, o los montones de huesos humanos enterrados en la maleza debajo del árbol. De hecho, alguna vez fueron árboles normales, pero la gran cantidad de sangre humana absorbida a través de sus raíces, hace que se transformen en yokai. A partir de entonces, el árbol solo tiene sed de sangre humana. Son las historias de los soldados quienes vieron nacer a estas plantas carnívoras o vampíricas, que no tuvieron culpa de absorber la sangre de los muertos, y transformarse en algo más que en simple plantas o árboles. Pero a los vivos, el Yuboku los apuñala con sus ramas drenándoles toda la sangre, dejando el cuerpo colgando, o a veces dejándolo caer al piso para que los animales carroñeros se alimenten de él. Lo que resta, sirve de abono para el mismo árbol que absorbe hasta los huesos, manteniéndose fuerte y con más sed de víctimas. El Yuboku tiene la apariencia de cualquier otro árbol mientras acecha a sus víctimas en el bosque. Pasa desapercibido. Esa es su mayor ventaja para poder capturar a cualquier excursionista que desconozca de esta especie de la criptobotánica. Así es que si pasas junto a este, será demasiado tarde, porque ten por seguro que sus ramas te atravesarán inmediatamente, quedando atrapado y sufriendo una agonía tan horrible, hasta que la muerte se apiade de ti. Por eso se debe de tener conocimiento de la historia de Japón, para no pasar por un lugar boscoso donde hayan sucedido guerras o asesinatos. Pero también hay peligro en lugares inesperados, donde algún suceso sangriento haya pasado, ya que cualquier árbol normal pudiera convertirse en un Yuboku. Pero hay dos formas para identificar a estas plantas vampíricas para no correr riesgos. Ahora te las diré. La primera es observar sus ramas, ya que estas parecerían ser manos con largos dedos pontiágonos. Y la segunda característica es que en la base de su tronco se encuentren montículos o huesos expuestos. Eso significaría que es un Yuboku, que ya ha probado la sangre humana. Pero hay un secreto más sobre el Yuboku, algo que contrasta completamente con su forma de vida vampírica, y es que se cree que sus ramas pueden ser curativas. Algunos hierbateros de Japón dicen que un árbol maldito, sea pino, un abeto o un cerezo, poseen grandes poderes curativos. Por lo tanto, el Yuboku debe ser una gran fuente de remedio para infinidad de enfermedades. Pero muy pocas personas, o mejor dicho, ninguna, se atrevería a desafiar a un Yuboku. Para obtener un fragmento de él, se debería de usar una técnica demasiado inteligente o demasiado agresiva. Pero es impensable salir ileso de una batalla así. Pero si se pudiera, cualquier médico naturista pagaría una fortuna por una rama del árbol vampírico. La historia es bastante increíble. No podemos concebir que un árbol así exista. Por eso ha llegado el momento de hacernos la pregunta, ¿el sanguinario Yuboku en verdad existe? Los Shokai son parte del folclore japonés, con el que se trata de darle respuesta a fenómenos o circunstancias, como lo hace la mitología. Y también en algunas ocasiones simplemente son historias ficticias que alimentan el sentido del temor en el hombre. Por lo que el Yuboku es falso. Y solo es una creación de la imaginación. Así lo han declarado los eruditos japoneses como Kunio Yanagita e Ibao Ino. Si cree que ese yokai fue inventado por Shihiro Mizuki, creador del manga Jijiji no Kitaro, el cual ha expresado que efectivamente ha inventado alrededor de 30 yokais, no pertenecientes al folclore japonés. Pero él nunca ha especificado cuáles son. Por lo que la criptobotánica con esto se queda sin un elemento bastante aterrador e interesante. El Yuboku solamente fue fantasía. Recuerden que cada miércoles y cada sábado hay nuevo video aquí en el canal Oxlack Investigador. Y los domingos en mi canal de Hunter Oxlack vamos a ir a conocer tianguis, conocer objetos, coleccionismo y muchas cosas más. También síganme en todas mis redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram. En todos lados estoy haciendo contenido para ustedes. Nos vemos aquí en el siguiente video donde vamos a conocer muchas más historias interesantes como esta del Yuboku. ¡Gracias!